SEIA Hoy os hablaré sobre uno de los personajes más queridos e idolatrados por el fandom de Sonic, más concretamente por los fans de la vieja escuela. Y ese personaje no es ni más ni menos que Miles Tails Brower. Tails es un pequeño zorro de 8 años, amante de la mecánica y amigo inseparable de nuestro querido Sonic. A diferencia de los demás zorros, Tails posee dos colas en vez de una, de ahí el significado de su nombre, las cuales puede hacer girar como las hélices de un helicóptero para propulsarse a gran velocidad por tierra o bien para volar durante un periodo de tiempo. Desde que le vimos por primera vez en Sonic 2, juego lanzado en el año 1992, Tails ha ganado tanta fama dentro de la franquicia que no solo es uno de los personajes más amados por los fans, sino que actualmente es muy difícil ver a algún gamer que no conozca a este personaje, o por lo menos que no sepa a qué saga de videojuegos pertenece. Y no es para menos, pues nuestro querido Tails ha hecho acto de aparición en casi todos los juegos del erizo, en cómics, series de televisión, e incluso en la película de Disney Romper Ralph, se puede apreciar un cuadro con la cara de este simpático zorro. Hoy quiero complacer a los fans de este personaje tan querido, y qué mejor manera que haciéndolo protagonista de este nuevo video de curiosidades sobre personajes de Sonic. Y aquí lo tenéis, sin más que añadir, os traigo 6 curiosidades sobre Miles Tails Brower. ¡Que lo disfruten! Número 1 Tails fue diseñado en el año 1992 por Yasushi Yamaguchi, en una competición interna que hizo la propia SEGA para buscar a un nuevo personaje, que compartiría protagonismo junto con Sonic para la segunda entrega. Ganó el diseño de Yamaguchi, y por ende, Tails se ganó el honor de ser el compañero de aventuras del erizo. Sin embargo, hubo un problema, y es que mientras el señor Yamaguchi, cuando diseñó al personaje, lo llamó Miles, el Sonic Team puso la condición de que su nombre fuese cambiado a Tails. Finalmente, tras una larga discusión, diseñador y compañía se pusieron de acuerdo con la siguiente condición. El personaje mantendría como nombre real el impuesto por Yamaguchi, y se usaría el nombre de Tails impuesto por el Sonic Team como un apodo cariñoso para el personaje. Así fue como el zorro pasó a llamarse finalmente como todos le conocemos, Miles Tails Brower, un nombre bastante especial, pues es el homófono a la pronunciación inglesa Miles Per Hore, que significa millas por hora. Una clara referencia a la velocidad de Sonic. Número 2 Aunque sus cambios de aspecto no han sido tan radicales como por ejemplo los de Amy Rose, el diseño de Tails ha ido cambiando a lo largo de los años. En un principio, en los juegos clásicos de Mega Drive, el color del pelaje de Tails presentaba un tono anaranjado, mientras que en series clásicas como Adventures of Sonic the Hedgehog y Sonic Satan, pasaba a tener un tono marrón oscuro. Más adelante, con la llegada de Sonic Adventure, el cuerpo de Tails se estilizó, cambiando su tono de pelaje por un anaranjado tirando más a amarillo. Tono de color que conservaría hasta la llegada de Sonic Heroes, donde su pelaje cambiaría a un amarillo completo. Color que por cierto también llevaría en el anime Sonic X. No fue hasta la salida de Sonic Unleashed, donde Tails volvería a tener su color de pelaje igual al de Sonic Adventure, es decir, anaranjado tirando más a amarillo. Años después, tras la salida de Sonic Boom, Tails regresó con un pelaje más amarillento y con un traje que le da un aspecto de mecánico y piloto al mismo tiempo, lo que resalta aún más sus dos grandes aficiones, la mecánica y la aviación. Número 3 Tails es un personaje alegre y asombrosamente maduro para tener solamente 8 años. Posee una actitud muy abierta y siempre está dispuesto a echar una mano a sus amigos, especialmente a Sonic, pues Tails siempre ha considerado al erizo azul como su hermano mayor. En un principio, Tails era increíblemente tímido y reservado, razón por la cual siempre fue el blanco de los abusones. Pero todo esto cambió el día que conoció a Sonic. Desde entonces, Tails ha decidido seguir sus pasos y aprender a ser un héroe. En los primeros juegos de la saga, se puede ver a Tails muy apegado a Sonic, volviéndose casi dependiente del erizo. Fue Sonic quien le enseñó que en los peores momentos uno debe aprender a confiar en sí mismo para salir adelante, lo que permitió a Tails avalerse por sí mismo y convertirse finalmente en todo un héroe. Entre sus hazañas más famosas está la de salvar Station Square cuando Eggman lanzó un misil contra la ciudad y también cuando a bordo de la estación espacial ARK impidió que Eggman usara el poder del eclipse canon contra el planeta. Y lo mejor de todo, sin necesitar en ningún momento la ayuda de Sonic. Aunque eso no quita que Tails siempre será su inseparable compañero de aventuras. Número 4 De todos los aliados de Sonic, Tails es el que posee más inteligencia. De hecho, se piensa que Tails puede tener el mismo coeficiente intelectual que el Dr. Eggman. ¡300! Eso explicaría por qué los inventos de Tails son capaces de rivalizar con los del Dr. Y es que Tails es todo un supergenio de la mecánica, capaz de crear prácticamente cualquier aparato que necesite, e incluso mejorar aquellos ya existentes. De entre sus guantes han salido grandes creaciones como el Tornado 2, el Ciclón, el Mides Electric, el Lunar Fox, el Ocean Tornado, su coche de Fórmula 1 llamado Whirlwind S7, y los Extreme Gears que usan Sonic, Knuckles y él mismo en el juego Sonic Riders. En dicho título, existe una escena en la cual un personaje llamado Wave la Golondrina se burla de Tails argumentando que alguien como él jamás podrá superar el talento de Wave a la hora de fabricar tablas Extreme Gear. Al principio, esto desmotiva a nuestro querido zorro, pero gracias a los ánimos de Sonic, Tails logra recuperarse y usando su maravilloso ingenio en la mecánica, construye para Sonic el Blue Star 2, la tabla Extreme Gear definitiva con la que Sonic logra vencer a Jet en la última carrera. ¡Ja! Así aprenderán a no menospreciar a nuestro querido Tails. Número 5 Existen varios errores de doblaje en las series animadas de Sonic en las que está involucrado nuestro pobre Tails. En el doblaje latino de Adventures of Sonic the Hedgehog y Sonic Satan, se menciona varias veces que Tails es una niña, y su verdadero nombre es Vivi. ¿De dónde demonios habrán sacado esto los traductores? Más tarde, en Sonic X, a Tails se le traduce el nombre en el doblaje latino, haciendo que se le conozca por el nombre de Colas. En España, cuando trajeron la serie animada Sonic Boom, se respetaron los nombres originales de los personajes. Aún así, hubo nuevamente un problema con respecto a Tails. Y es que en el doblaje español, se pronuncia mal su nombre. En vez de llamarle Tails, le llaman Tails. Sí, su nombre es pronunciado tal y como está escrito. Ay, espero que esto pueda ser corregido más adelante. Y finalmente llegamos al número 6. A pesar de que otros personajes de la saga de Sonic, como por ejemplo Knuckles y Shadow, han tenido sus propios videojuegos, Tails es el único dentro de la franquicia que puede presumir de no tener uno, sino dos juegos propios. Ambos de Game Gear. Por un lado, tenemos Tails Sky Patrol, un título que nunca salió de tierras niponas, en el que Tails, ayudado por un anillo, debe superar un determinado número de niveles repletos de trampas y enemigos, cuya jugabilidad nos hace recordar muchas veces a los juegos de shooters en scroll lateral. El otro juego que sí llegó a Occidente es Tails Adventure, un título de acción y plataformas en el que nuestro simpático zorro de dos colas deberá defender su hogar, Tails Island, de la llegada de un grupo de malvados patos, valiéndose de sus habilidades mecánicas para construir armas que le ayudarán a salvar su isla de esta temible amenaza. Solo un personaje tan querido dentro de la franquicia del erizo, como lo es Tails, sería capaz de tener sus propios títulos. ¿Quién sabe si en un futuro Sega vuelve a contentar a los fans de este adorable zorrito trayéndonos una nueva aventura en solitario de Miles Tails Broward? Porque, en mi humilde opinión, se lo merece. Si este vídeo te ha gustado, te pido que por favor le des un pulgar arriba. ¡Es gratis! Suscríbete al canal, si aún no lo estás, si quieres ver más vídeos como este. Te agradecería mucho si puedes compartir este trabajo entre todos tus amigos y conocidos, en especial si son fans de Sonic. Eso me ayudaría a ganar más seguidores y a crecer como canal de YouTube. Agrégame a Twitter para estar en contacto conmigo y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Espero de corazón que lo hayas disfrutado. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.